Hey, ¿qué pasa trofehunters? Hoy les traigo un jueguito bastante interesante. Se trata de Pop Slinger, un shot and up de desplazamiento lateral en el que tendrás que limpiar la ciudad de todos los esbirros que por allí pululan, y cómo no, conseguir todos sus trofeos junto al ansiado platino. Te digo cómo hacerlo, después de la intro. Bienvenidos a mi guía de trofeos de Pop Slinger, un juego desarrollado por Funky Can Creative y publicado por Arthrax Games. Este juego cuenta con 12 trofeos y tiene doble lista, una para PS4 y otra para PS5. Lamentablemente no tiene compra cruzada, y tendrás que desembolsar 12,49 por cada uno. Personalmente esperaría que esté de oferta para hacerme con él. Bueno, una vez empieces el juego lo harás en el primer nivel, que hará de tutorial. Aquí podrás conseguir varios trofeos y si alcanzas los 100.000 puntos conseguirás también el trofeo más difícil del juego. Pop Slinger profesional. Este trofeo te lo dan por alcanzar un rango B o superior en cualquier nivel, pero daré detalles más adelante. Según avanzas ve eliminando a esos mocos que te encuentras por el camino. Ten en cuenta que debes hacer combos para aumentar el multiplicador y llegar a una puntuación más alta. Seguramente tu primer trofeo será vibrar, el cual lo conseguirás por reventar a 4 enemigos de un color y 4 enemigos de otro color seguidos. Es algo que ya te habrá explicado el juego antes de empezar a jugar este nivel. El siguiente trofeo que conseguirás será el de sobrevivir a una oleada, que básicamente es eso, sobrevivir a una oleada de enemigos. Estas oleadas aparecerán varias veces en cada nivel del juego que hagas, así que es algo imposible de perder. También tienes un trofeo por activar una habilidad. Las habilidades se activan con triángulo, pero para ello primero tienes que tener el poder de vibrar activo, el cual se muestra en la parte superior derecha de la pantalla. Aparte, te aparece un indicador de habilidad disponible en la parte inferior izquierda de la pantalla. Es un poco lioso, pero cuando juegues, lo verás. Tras esos trofeos que seguramente conseguirás en el primer nivel del juego, tienes otros 3 relacionados con el número de enemigos reventados. En total debes reventar a 50 enemigos de cada color, azules, amarillos y rojos. En el segundo nivel del juego te encontrarás ya con el primer jefe, Laila, a la cual debes derrotar. Es un boss bastante fácil de vencer. Aquí te dejo un fragmento de cómo acabé con ella. Tras acabar con Laila, recibirás un arma nueva, la escopeta. Esta será tu mayor aliada tras conseguirla. Equipatela, y ve siempre con la escopeta equipada. Ahora te diriges al tercer nivel del juego, donde al final te enfrentarás al segundo jefe de este juego, Cooper. Este jefe es un poco toca pelotas, pero no es muy difícil de vencer si sabes cómo hacerlo. Aparte, hay que tener un poquito de suerte, ya que los controles del juego no es que estén muy pulidos, que se diga. Una vez hayas derrotado a este jefe, deberías detener el platino. Si ya has sacado el rango B en el primer nivel, claro. Pero si eres medio manco como yo, no hay problema. Puedes repetir el primer nivel. Así que vamos allá. Una vez en el primer nivel y con la escopeta equipada, tienes que ir a por todas, de una. Avanza por el nivel reventando a los esbirros en orden. Es importante este punto. Tienes que eliminarlos en orden de color, siempre por grupos de cuadro, para tratar de llevar el multiplicador lo más alto posible. No sé cuánto es la puntuación de corte para poder sacar el rango B, pero te aconsejo siempre usar las habilidades de triángulo cuando las tengas disponibles. Excepto la de curación, ya que si usas curación, no te darán 5000 puntos extras. Como ves en mi partida, no es que sea un pro gamer, pero es como hay que hacerlo en este nivel para poder sacar el rango B. Es probable que te cueste un par de intentos, pero no desistas. Que saldrá. Aparte, si te fijas, conseguí la puntuación necesaria, pero no me dieron el rango B debido a un pequeño bug del juego. Y esto sería todo lo necesario para conseguir este platino. Si esta guía te fue de ayuda, te agradecería mucho que le dieras a me gusta, te suscribieras y compartas este vídeo con un colega trofi-hunters que tengas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!